No estamos solos y el gobierno de los Estados Unidos está ocultando evidencia e información sobre extraterrestres en el mundo. Eso fue lo que testificó un ex funcionario de inteligencia de Estados Unidos ante un comité del Congreso, David Grush. Él testificó que cree absolutamente que el gobierno posee un fenómeno anómalo no identificado. Esa es la sigla que reemplazó al OVNI, objetos voladores no identificados. En la jerga oficial ahora se llaman FANI, fenómenos anómalos no identificados. Este funcionario, David Grush, testificó que cree que el gobierno tiene estos OVNIs y también restos de sus operadores no humanos. Grush dijo que fue informado en el curso de sus deberes oficiales de un programa de varias décadas para recuperar restos de accidentes de este tipo de OVNIs y de ingeniería inversa. Presionado para dar detalles durante la audiencia, Grush reiteró una y otra vez que no podía comentar en un escenario público porque se trata de información clasificada. Dijo que el gobierno estadounidense está ocultando información sobre estos OVNIs, no solo a la opinión pública, sino al Congreso. Y que él personalmente entrevistó a personas con conocimiento directo acerca de naves no humanas. A la pregunta de si hay vida más allá de la tierra, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que él no tiene una postura sobre el asunto en uno u otro sentido. El funcionario afirmó que lo que cree es que hay fenómenos aéreos inexplicados que han sido citados e informados por pilotos de la Armada y la Fuerza Aérea y que no tienen la respuesta sobre por qué ocurren estos fenómenos. El líder de la oficina del Pentágono establecida para identificar estos OVNIs que plantean potenciales amenazas, dijo a los legisladores a comienzos de año que no había identificado señales de actividad alienígena. El gobierno estadounidense afirma que no ha encontrado hasta ahora evidencia creíble de actividad extraterrestre, tecnología de fuera de este mundo u objetos que desafíen las leyes conocidas de la física. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a tomarse el tema de estos OVNIs más seriamente desde años recientes. La NASA, por ejemplo, sostuvo su primera reunión pública sobre este asunto en mayo e instó un abordaje científico más riguroso para aclarar el origen de cientos de avistamientos misteriosos. El Pentágono también comenzó a prestar especial atención al tema luego de una serie de avistamientos inexplicables por parte de pilotos de la Armada y la Fuerza Aérea. Este exfuncionario estadounidense dice que Estados Unidos está ocultando información, pero en realidad se puede confiar en sus declaraciones. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la verdad de esto?